En la telenovela, tu vida es mi vida en avances, viene una operación adicional para Paula, pero con cosas nuevas para probar en el tumor en que Lorenzo le informa que el doctor está dispuesto a operarla a pesar de las dificultades que ese caso tiene. Seguido a eso, Rolando la reclama a Paula por el uso indebido del dinero y pertenencias de ella cuando le quiere dejar cosas a Pepe, pero Rolando se las prohíbe porque están dentro del matrimonio de ellos. Pero también Natalia tiene una venta al terreno en que Rolando va a tomar todo para sus órdenes sin consideración para los demás, tiene especial para Alex y para Isabela a quien Rolando los comienza a echar de ahí. Y los últimos momentos de Paula van a ser viendo sus cosas entregadas por completo a Rolando y a sus familiares más cercanos en la calle. Déjenme un comentario y nos vemos en el próximo video. Gracias.